Cuando salí parecía que tenía lentitud, eh, y ahorita, vean, parece que traigo un Nitrox Dios mío, casi, casi no llego, por poquito y no llegué Olimpo, crack, mamadas Aquí vienen los que no me gusta de la velocidad Híjole, no te pases, ay, con cuidado, freno de motor Híjole, no, me caigo, bueno, lo bueno que me caí está acá Ahí está, aquí ya fácil Subimos a toda velocidad, no, what the fuck, no, no había visto por dónde Ten cuidado, Chepin, ten cuidado No, 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 pinche velocidad, mamona Típico se me acaba ahí A ver si llegamos, ay, sí llegué Perfecto, aunque esto nos va a retrasar un poquito Pero, híjole, la bestia, ahí viene Con que no venga Vamos a poner el checkpoint en caso de que me llegue la bestia De lo contrario me puede matar Fácil, rápido, sencillo de aprender, ya saben No, todavía, sí, está cerquita, eh No, ya se está alejando, ya se está alejando Aquel, aquel ya va en primer lugar El esteve femenino Vamos rápidamente, ya la estamos dejando, ya no te preocupes Aunque aquí sí está un poquito complicado Ah, no, si agarro el salto y lo aprovecho bien Pues salto y llego hasta donde están las cosas Pero si no, si la riego Vamos, Chepin, vamos Pero córreles, eh Ahí está, ahí está Rápido, rápido, rápido Que todavía quedan, 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 quedan Ah, llegué, perfecto Así me gusta Ya se me había acabado, miren Uh, vamos a darle What the fuck, por favor Si vieron, o sea, es lag o no Simón, ponte rápido la armadura Espada Arco Potions 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 Dos de velocidad, Chepin Es en serio Ah, huevo Para que digas que aquí no hay Regresar al final del mapa ¿Y dónde está? Ya chiquita hermosa Ya, ahí te dejo Este, ahora sí que Nada No, sí le dejé la armadura De iron De diamante, perdón Oye, ¿y este La bestia? Por allá anda, Chepin Por allá anda Ay, Dios mío Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Hola, chiquita No, no Enfréntalo, Chepin Enfréntalo Headshot Este güey parece que está drogado A mí no Sí, estoy drogado, güey Déjame Ver, hermano Esos ojos de drogado ¿Qué onda? No mames Te dijo ¿Qué onda, güey? Tipiquísimo Sí, lo más seguro es que Oh, un desnudo ¿Tienes frío arena? Vámonos pues, gente Vámonos Agarramos la velocidad Híjole WTF No agarre velocidad No mames Eso ya es el colmo Paso y no me da velocidad Es que creo que se la dio a los demás A mí no Pachepo nada Ay, corre, corre, corre No mames Es que Si ya hay por el Güey, en serio Pones ahí el pinche checkpoint Es que aquí siento que No sé, pero Presiento que la bestia va a llegar Y le quiero aplicar la albañilera Y ese güey pone el checkpoint ahí Quítate, puto Quítate, drogadito Ya no tengo velocidad, eh Ya no tengo velocidad Hace rato así me la aplico Mira que también Se la aplicaron ¿Ya vieron? No mueve la bestia ¡Ah! ¡Ah! Me salvé, güey Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé a la bestia Pero ¿qué puedes hacer, Chepin? Ya, nada Dios mío Pero la bestia estaba atrás de mí, güey Bien, ya debe haber matado al Bender Sí, mira Ha muerto por sí mismo ¿Cómo? Por sí mismo No tengo la menor idea Pero la bestia siento que va más adelantada que yo El problema El único problema Va a ser Ahora sí que no voy a agarrar ni la armadura A menos de que sí la agarro Híjole, esperemos que aquel sí la agarre Quedan cuatro corredores Pero uno de ellos estaba atrás Estos dos van en primer lugar La bestia ya debe haber llegado Allá lo vemos por ahí No, no lo veo Ya vieron que el checkpoint ese sí me salvó Me dejó un corazón Híjole, está ahí abajo Uh, ya mamamos No es por nada, Chepin Pero ya mamamos Ten cuidado Ahí va a estar la bestia 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 Hijo de su madre, güey Hijo de su madre, madre Va a estar ahí adentro, güey Me da miedo entrar, güey Me da miedo entrar Nos va a matar Corremos Porque ahí viene la bestia, güey Correle una pinche tortuga azul Es normal el maestro Roshi Transformado en Super Saiyajin Híjole Espérate Malditas velocidad fea Ya se te va a acabar Ya se te va a acabar Sí, ya lo sé, ya lo sé Nomás con que no se me acabe Ahí se me acabó No va bien Alcancé a llegar, güey Como que me frenó de repente Sí llegamos, Chepin Ahora sí que esa tortuguita De aquí, ah Esa tortuguita te va a guiar Por los bienes y los males Ahí ponlo Ay, no mames Correle, Chepin Vamos a ver Todavía falta poquito Esa tortuga Dice ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por allá, güey Por allá Es que como vio el cielo, según Típica lana A ver Si es una tortuga, pues Creo que sí, ¿no? Sí, por allá había un Un, este Un Vegeta Transformado en Super Saiyan 3 Pero femenino, güey A ver si por ahí lo vemos Neta Neta Corre, Chepin Corre Corre, 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 corre Eso Perfecto, nena Rápidamente Llegó al final del mapa, ¿no? Sí, mon Al final Al final Nada más con velocidad Y eso Y ya Y la armadura La espada Y el arco What the fuck La espada Regresar al final del mapa Al principio Nomás me siento que está Siento que está Al final, ¿no? Sí, güey Debe estar al final A ver Está cerquita de aquí Está cerquita de aquí Será más para allá Sí, está para allá Está para allá Está para allá Está para allá Córrele, Chepin Córrele Córrele Rápido Sí, le llegamos Sí, le alcanzamos Joder, parezco un Ferrari What the fuck ¿Dónde está la bestia? Mira, y la voy a matar Donde mismo, ¿eh? Vente, perra What the fuck Pero si la vemos Más bullada que nada No, no, no Dios mío Eso es pelear, güey Eso es pelear Mira Y encima fallan los flechazos Headshot Headshot Muerto So ¡Gracias!